La primera vez que tocamos la patita, la metimos de relleno porque ya no teníamos más canciones. La metimos precisamente en este lugar, un que compide otra. Resultó ser el éxito y pues bueno, ¿quiere la patita? Resultó ser el éxito y pues bueno, ¿quiere la patita? Resultó ser el éxito y pues bueno, ¿quiere la patita? Resultó ser el éxito y pues bueno, ¿quiere la patita? Resultó ser el éxito y pues bueno, ¿quiere la patita? Resultó ser el éxito y pues bueno, ¿quiere la patita? Gracias por ver el video.